Buenas, buenas, buenas. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Captura de ventana. ¿Cómo podemos explicar esto? Solamente una vez. ¡Madre mía! Como decía yo, tremenda basura de película. La gente está vomitando a salir de los cines. Si vais a TikTok, hay un montón de gente echando mierda de la película, pero ¡Ojo! No hablo de TikTokers. Hablo de gente que le pregunta a la salir de cine que no le gustó, que no entienden la película, que qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por cierto. ¿Quién lo compartió? ¿Quién me está acordando de una cosita que a mí me habían dicho? ¿Qué? ¿No puedo entrar? Oye, lo compartió Jace Gunn en Instagram. Lo compartió Jace Gunn en Instagram, pero lo llegó a compartir... ¿Lo llegó a compartir en su Twitter o no? Bueno, seguro que nuestra amiga Yara lo compartió. Porque Yara Wayne... A ver, Yara Wayne es una mujer fantástica. Para nada tóxica, ¿vale? Pero bueno, los pistolitas, que es la que están defendiendo esto... Mira, 33%. Mira, pero mira cómo lo hacen los pistolitas, ¿eh? Mira, esto es magia. Los haters van a soltar sus discursitos prediseñados como borregos. Pero lo cierto es que el Joker, Philippe Mignon, ha conseguido el triple de críticas positivas que la última de Marvel. El triple. Y me lo compara... Y me lo compara... Hermano. Y me lo compara con esto. Uno dirá, oye, pero Julio, pero Andes trazado es una cuenta de broma. Sí, sí, sí. Esto es de broma. Pero los pistolitas creo que no lo entienden. Esto es una cuenta de broma. ¿Entendéis? ¿Y por qué digo esto? Porque está aquí Yara Wayne compartiéndolo. ¿Dónde queda el humor? Pero os acordáis una cosa que... Es que me tendría que ir a su Instagram, tío. Joder, no. Yo creo que es mejor entrar con lo de Yara Wayne que lo tiene que haber compartido ella, tío. A ver. ¿Os acordáis que... compartió hace tiempo, no hace mucho, Jace Gump. Esto de... calidad antes que... de cantidad, tío. Ah, sí. Aquí está. Muchas gracias, Yara. Muchas gracias. Veis que ella lo compartió. Gracias, Yara. Te lo agradezco, ¿vale? Desde aquí, I love you, Yara. Eres fantástica. Puta mierda. Está re loca, ¿vale? Ya lo sabéis. Pero bueno, a ver. Aquí, aquí está, ¿veis? Goodstar, buen inicio para DC Studios. La calidad y nuestra prioridad. ¿Y os acordáis que este tío le metió el sello de DC Studios a estas dos producciones? ¿Os acordáis o no? Como sacando pecho que le habían hecho ellos, cuando no es verdad. Esto lo ha producido la familia de Kestopher Rift y esto de abajo lo ha producido Mal Rift. No es DC Studio. Pero bueno. Pues... ¿Cómo podemos explicar esto? ¿En que Joker 2 no tiene el sello de DC Studios? ¿Por ahí se van a librar? Va a decir, no, Joker 2 no es de DC Studios. O sea, cualquier otra basura, sí. pero precisamente Joker 2 que ellos sabían que era una mierda no lleva el sello de DC Studios. Julio, ¿por qué dices que ellos sabían que era una mierda? Porque se ha hecho público que Warner se negó a realizar pruebas con público, o sea, las famosas proyecciones de prueba de Joker 2 porque sabían que era una mierda. ¿Estáis comprendiendo lo que estoy diciendo? Van a jugar con que esto no es DC Studios. Y la película es tremenda basura. Y no es una basura porque son musicales, no, es que es tremenda basura. No dice nada, no aporta nada. Es incoherente, inconexa. No tiene sentido la mayoría de las escenas. Y el final. ¡Puta madre el final, tío! ¡Puta madre el final! No sé si contaros la película o... o bueno, es que es Walker 2. Es tremendamente Walker la película, tío. es tremendamente woke y os invitaría a que no fueseis al fin a pagar por esta mierda, tío. si os gustó joker, la original, no veis esta película. no la veáis porque esta película destroza la imagen que tengáis de la primera. voy a soltar el spoiler, ¿vale? Literal, la mente maestra detrás de todo es Lady Gaga. Joaquín Fénix, Arthur Fleck, queda como un gilipollas llorica y al final lo matan. El verdadero asesino, el psicópata mata al joker al final de la película. Si vais a TikTok, bueno, de hecho, si vais a Telegram, a nuestro grupo de Telegram vais a ver la escena. El TikTok está por todos lados. ¿Qué pasaba por la cabeza de Top Phillips, tío? y de hecho, mirad, la película está siendo un fracaso en cines. Un fracaso total. Con 200 millones de dólares, ¿a abrir con 7 millones? Y ahora cuando la gente empieza a hablar, dirá, no veáis, no vayáis a verla. Básicamente, la película es un intento de darle promoción a Lady Gaga. Supongo que se pensarían que si va Lady Gaga, los fans de Lady Gaga verían la película, no lo sé. Pero ya han puesto a la desesperada público de manera oficial alguna que otra escena de musical y no es el estilo de Lady Gaga. O sea, que ni siquiera va a atraer a los fanáticos de Lady Gaga. O sea, es un fracaso trememundo, monumental, tamaño Jesucristo, tío. Increíble, tío. Esta película es imposible que recuperen dinero. ¿Por qué? Porque se sabe, es oficial, que ha costado 200 millones de dólares. Yo no sé en qué se lo han gastado. No lo sé. Con el marketing, ¿qué menos que 100 millones más? 300. Esta película para recuperar la inversión tendría que irse a cerca de los mil millones, tío, de taquilla. Para no perder dinero. Y esta basura no va a llegar a los mil millones. Porque el público, esto no es, mira, voy a intentar matizar mis palabras, ¿vale? para que me entendáis. Esto no es que a mí no me guste. Esto no es que tú la veas y te parezca bien o mal. No, no, no. Es una película que está haciendo que mucha parte del público salga enfadado de la sala. ¿Me estáis entendiendo? O sea, ¿sois consciente de lo que estoy diciendo? Mira, tú vas a ver The Flash que lo estoy comentando en el chat y The Flash te puede gustar o no. O sea, a mí me gustó The Flash. Los efectos especiales la cagaron, sobre todo con los bebés esos de plástico, pero The Flash me gusta la película. ¿Entendéis lo que he tratado de decir? Me gustó, pero entiendo al que no le guste. Entiendo los malos efectos especiales que Wander la cagó. Pero no deja de ser que tú puedas ver The Flash en el cine y te guste o no. Pero esta película está consiguiendo que muchísimo público salga enfadado del cine. ¿Comprendéis la diferencia? Porque a ti no te gusta una peli y bueno, pues no te gusta. Oye, mira, pues dice, mira chicos, ve la peli. No, la peli es mala, a mí no me ha gustado. Pero que tú salgas enfadado de ver una película, hostia, bueno, Juan, ¿qué tal? Joaquin Phoenix es Woke, super Woke, super vegetariano, el puto loco. ¿Me va a traer una publicidad negativa? Por eso te comento, he notado mucha, absolutamente mucha gente que solo la defiende con la fotografía y el musical. Cuando realmente hasta el musical fue sin sentido, totalmente. O sea, la cesena no tiene sentido, tío. ¿Queréis que, a ver, pregunta, joder? Es que yo no voy a pagar por esto, tío. Ya está subida en internet, creo, eh. Espérate. Espérate. Sí, está subida. Está subida en Cuevana. Está subida en Cuevana, ¿vale? Joder, pero me vais a hacer ver esta película, tío. O sea, realmente, pregunto, o sea, lo digo de buena onda, ¿vale? ¿Realmente necesitáis que vea la película? Yo es que yo ganas no tengo, tío. O sea, yo ganas de ver la película no tengo, tío. Me da las mismas sensaciones que Madame Web, tío. O sea, me provoca el mismo rechazo, ¿sabes? La cosa de ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Sí, ya lo sé, Juan, tío. A ver qué hacen, colega. De todo corazón necesito tu crítica porque eres el único real que daría la realidad de la película. Joder, tío, es que me voy a poner a ver eso, tío. Porque encima dura dos horas cuarenta, tío. Dos horas cuarenta. Y mira que a mí me gustó mucho Joker, la primera. Me gustó mucho. Pese a que siempre diré lo mismo, que yo no veo ahí nada del Joker. No veo nada del Joker, en el Joker, ¿vale? O sea, esa película se llama Manolo el tonto y es lo mismo. Usaron Joker para promoción, ¿vale? No sé, tío. Yo la veré pirata solo para tener mi propia crítica. Así re mala y también quiero tu crítica. Pero es que son dos horas cuarenta, tío. O sea, es que no tengo ganas, tío. Puta madre. Es que me provoca rechazo, tío. Te lo juro, me provoca rechazo verla, tío. Me provoca rechazo, tío. Bueno, confirmaron, lo estuve viendo en no sé en qué tuit, creo que no le di like, que Lady Gaga y Joaquin Phoenix escribieron muchas de sus escenas en servilletas, que Top Phillips les dejó total libertad para hacer lo que le dé la gana. Yo creo que Top Phillips, y mira lo que te voy a decir, ¿eh? Yo creo lo que voy a decir es fuerte, ¿eh? Yo creo que Top Phillips no quería hacer la película. Warner le obligó por contrato, por lo que sea. Y Top Phillips cogió un gran presupuesto, le valió verga hacer lo que sea, cobró el cheque y dijo a tomar por culo y por si acaso mato al final al personaje para que no me llamen más. Me da esa impresión, tío. Y bueno, todo el mundo sabe que Joaquin Phoenix no le gusta hacer secuelas, así que yo creo que es un poquito pacto entre ellos. Oye, vamos a hacer esta mierda, hace lo que queráis, bailad, divertíos, cobrad, mato al personaje y Joaquin, tú y yo cobramos a tomar por culo. Lady Gaga, ¿cuánto quieres cobrar? Quiero cobrar 20 millones, venga, 20 millones, Warner paga. Me parece esto, tío. Me parece, y digo, que digo fuerte porque coño, esto podría ser un delito, a ver, delito, delito no es, a ver si me entendéis. Warner pidió una película y todos los fines entregó una película, pero no entiendo de dónde saca el presupuesto de 100 millones y no lo digo como algo malo, ojo, si veis los trailers, veis que sí, la calidad técnica muy buena, calidad técnica, pero incluso, ¿dónde están los 200 millones? La primera costó 50, ponle que la segunda costase el doble, venga, venga, va, 100 millones, ahí está Lady Gaga, hay que pagarle, o sea, pero, ¿y los otros 100 millones de presupuesto? No sé, esto me parece que han empezado a inflar los pagos a todo el mundo y creo que en cierta manera, de manera moral, voy a decir, ojo, de manera moral, moral, no literal, moral, me da la sensación que le han robado a Warner, tío, me parece que le han robado a Warner y digo robado en el sentido de hacemos cualquier wea como dirían mis hermanos chilenos y a tomar por culo, entregamos la película, nos pagan y a tomar por culo y si queda alguna duda, matamos al personaje para que no nos llamen por una tercera, que estamos a los huevos. Yo no sé hasta qué punto un estudio tendría que tener control de lo que se hace, tío, porque esto, esto no es Marvel Studios, me refiero que no es una película que esté conectada con otras cosas, que haya que tener alguien vigilando a ver qué se hace, unas premisas, esto se supone que es la obra de Todd Phillips, así que Todd Phillips tiene carta blanca para hacer lo que quiera, pero hasta matar al personaje. yo creo que aquí Warner ha sido muy torpe, se la han colado, tío, yo soy Warner y yo no permito que me ha tenido al personaje por si me da hacer una tercera película, ¿verdad? ¿con otro director? ¿sí o no? No, no, Juan, Warner es súper woke, tío, Juan, esta película es súper woke, es súper woke, ya lo están diciendo mucha gente, tío. El jefe criminal, la mente maestra es Lady Gaga, queda como la empoderada, como la puta ama, y el otro queda como un yorica despechado que no vale para nada. O sea, nada que ver con lo que visteis en Joker 1. Arthur Fleck, en la primera película, es un desgraciado que cuando conoce la violencia se crece de alguna manera, ¿verdad? Como que se realiza a través de la violencia. Aquí, Lady Gaga lo convierte en un yorica de mierda. Y ella queda como la puta ama. O sea, nada que ver con el personaje que os enamoró de la primera película, tío. Aparte, he visto alguna cota crítica que dice que es que la película no evoluciona. Es en el asilo Arkham pasando el rato con comentarios estúpidos y la otra mitad de la película es en el juzgado. Y entre medias, imaginaciones de baile. es como o sea, es como si quisieran dar que el mensaje de la película es que el Joker es muy malo y se merece todo lo que le pase. Cuando la primera, casi, 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 el mensaje es que tienes que sentirte libre del sistema, tienes que alzar la voz, quejarte de las injusticias. porque el trasfondo de la primera película era también que el alcalde jodía a la propia ciudad, a la propia Gotham. ¿Os acordáis que estaba esa subtrama de que el alcalde hacía lo que le daba la gana, que era un corrupto? Y el Joker se mete ahí como para quejarse del alcalde, más o menos, ¿vale? O que la ciudadanía coge la figura del Joker para atacar al alcalde, ¿vale? Era un poquito así el trasfondo. No está muy bien definido, pero era algo así, ¿vale? Pero esto es un despropósito, tío. ¿Le habrán pagado 50 o 60 millones a Fenix o a Gaga o a ambos? Claro que sí, el trooper. ¿Cuánto te crees que ha cobrado Lady Gaga, tío? Y aparte, ojo, que no es Lady Gaga actriz, es Lady Gaga componiendo tres o cuatro canciones. ¿Qué os creéis que eso no vale plata? ¿Y los derechos de esas canciones a Warner? Hermano, que a ver, que te guste o no te guste Lady Gaga a nivel musical, Lady Gaga es una máquina de facturar dinero, en teoría. Así que seguro que le ha cedido los derechos a Warner en la banda sonora y eso vale plata. ¿Cuánto habrá costado cada canción? Creo que son cuatro. Creo que son cuatro las que ha hecho. Por lo menos tres. ¿Cuánto vale cada canción? El performance y los derechos. 15 o 20 kilos cada canción seguro. Ojo, que yo sé que muchos, y lo digo de buena onda, no estáis acostumbrados a lo que se maneja en la industria musical, pero derechos, los derechos de una canción, puta madre. Y más de Lady Gaga, tío, Lady Gaga no es lo que era hace cinco años cuando estaba en su mejor momento de popularidad, pero sigue siendo una bestia, ¿sabes? ¿Entendéis? O sea, yo no sé lo que habrá cobrado, pero esa tipa ha cobrado más por las canciones que por su actuación. Y no le doy, ojo, y no la ataco, no le insulto. O sea, ella ha hecho lo que tiene que hacer, no me joda. O sea, imaginaos que Bad Bunny te hace un tema para una película. ¿Cuánto vale eso? Julio, a mí no me gusta reggaetón, pero ¿sabes lo que mueve Bad Bunny? ¿No? Bueno, cambio, a ver, quita Bad Bunny. ¿Qué te digo yo? Mira, Taylor Swift. ¿Cuánto valdría un tema original de Taylor Swift para una película? ¿Cuánto creéis que puede valer eso? Que Taylor Swift componga, toque, interprete y ceda los derechos a Warner de ese tema para una película. ¿Cuánto puede valer eso? 10, 15, 20 millones. Literal. Julio, no estoy de acuerdo, es mucho dinero. Es lo que se paga en la industria de la música, tío. Se paga más por los derechos que por el trabajo en sí, tío. Porque ese tema musical podría dar regalías por 10, 20, 40, 50 años y no es broma, ¿eh? Imagínate cuánto cobraría Michael Jackson para que use sus canciones en una película, por ejemplo. no más de 50 centavos esas canciones de Bad Bunny. Ve lo que te digo, una cosa es que no te guste e-book y otra cosa es que valga dinero para otra gente, tío. De hecho, joder, es que la propiedad intelectual musical es brutal, tío. Ah, y hablando de Michael Jackson, madre mía, con lo de Pad Daddy de estos días, ¿eh? Joder, pero en fin. Pues nada, gente, me parece un despropósito, ¿vale? Vamos a ir a otras cosas. Por cierto, en un ratito tenemos directo en Forge20v recenando a youtubers, ¿vale? Que lo iba a hacer ayer, pero acabé reventado, tío, no pude. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer hoy, ¿vale? ¿Vale, gente? Así que queréis ver reacciones a youtubers de cómics y la Forge20v que empezamos en un rato, ¿vale? Pero vamos ahora con otra noticia. Por favor, dadle like y compartid, gente, por favor.